Hola camaradas, ¿cómo estáis? Espero que estéis preparados para este episodio 200 de Mitos en Fortnite. Bienvenidos a Mitos en Fortnite 2.0. Hemos traído algunas impresionantes mejoras para este episodio. Como veis, ahora tenemos un estudio de Mitos en Fortnite para poder grabar. Puede que penséis que esto no va a servir de nada para mejorar Mitos. Y probablemente tengáis razón. Por aquí abajo, siguiendo las escaleras, podemos encontrar este bien protegido cofre. Dentro se encuentra la Galería de Mitos. Que no es más que el conjunto de todos los mitos que hemos hecho hasta ahora. Para asegurarnos de que no repetimos ninguno. A pesar de que ya nos ha pasado alguna vez. Hemos estado leyendo vuestros comentarios con el hashtag MitosFornite200. Ha sido de gran ayuda ver todo el feedback que nos habéis proporcionado. Probablemente no veréis ningún cambio en los siguientes episodios. Que por cierto, volveremos al episodio número 1 en el próximo. Pero vuestras sugerencias no han caído en saco roto. Seguiremos estudiando si alguna se puede realizar en el futuro. Así que las podéis seguir dejando con el hashtag MitosFornite200. Y ahora, para este especial, os hemos traído 7 mitos. Sé que quizás esperabais 10. Pero hacer este estudio nos ha llevado bastante tiempo. El primer mito es de Darth Vader 1-1-3-8-youtube. Este señor siempre sale de no sé cómo lo hace. Dios mío, y eso que no nos paga. Bueno, nos dice que si atacamos desde el exterior de un escudo burbuja con la hoja del infinito o la guadaña paralela. Al ser armas tan largas y tan grandes. Estas serán capaces de dañar al enemigo a pesar de que no hayamos entrado escudo burbuja. El caso de la hoja del infinito ya lo vimos en el mito 2 del episodio 97. ¿Veis cómo sirve en la galería de mitos? Es impresionante. Lo que no sabíamos es que también ocurre con la guadaña paralela. Ambas armas son capaces de dañar a un enemigo a través del escudo burbuja. Aunque no lo atravesemos nosotros mismos. Muchas gracias por tu mito, Vader. Como hoy es el especial 200, vamos a comenzar una buena fiesta de pizza con unos mitos relacionados con este objeto. Christian nos dice por aquí que si colocamos la fiesta de pizza en una estructura y nos subimos encima. Si la estructura es destruida, no tendremos daño de caída. Mito comprobado Efectivamente sí se puede evitar el daño de caída usando este truco. Para que luego digan que la pizza es mala para la salud. Aunque bueno, en la caja pone que es una versión más sana. Supongo que con menos grasas saturadas pasaría lo mismo con una pizza convencional. Supongo que tendremos que quedarnos con la duda. Gracias por participar, Christian. Nuestra grasienta aventura, o no grasienta porque no sé cuánta grasa tiene esta pizza más saludable. Continúa esta vez con Ignacio Pávez. Que nos dice que si pones la fiesta de pizza sobre una fogata y te colocas encima de ella, no recibirás daño. Mito posible Pues como buen gallego que soy, te digo, depende. Depende de cómo coloques la caja y depende en qué fogata la coloques. Así que es un mito posible. Por cierto, si la pizza os queda fría, recomiendo calentarla mejor en el microondas o en el horno. Que de esta forma que podéis hacer un incendio. Gracias por tu mito, Ignacio. Y seguimos, pero ahora con el legendario Pozo. Que nos dice que si lanzamos una caja de pizza al espiráculo de clombo y pasamos encima de este, nos saldremos impulsados. Mito Cazado Nosotros nos lo estamos pasando en grande haciendo pruebas con la fiesta de pizza. Pero parece que a clombo no le hace tanta gracia que juguemos con la comida. La fiesta de pizza cae de lo alto de nuestro amigo y no hay ninguna forma de que se pueda mantener la caja encima. Resbala totalmente. Intentadlo, a ver quién es capaz de mantener más tiempo a la pizza encima de clombo. Menudo reto. Gracias por tu mito, Pozo. La pizza le gusta a todo el mundo, incluso a los muñecos de nieve. El siguiente mito es de Nalarex. Y nos dice que a pesar de que estemos usando un muñeco de nieve sigiloso, podremos consumir la fiesta de pizza. Mito comprobado Así es. Parece que a nuestro personaje no le importa comer un poco de nieve junto con la pizza. Todo es posible mientras no nos metamos en el debate de si la pizza debería llevar o no piña. ¿Debería o no debería? Gracias por tu mito, Nalarex. Dejamos por fin atrás nuestra aventura con la masa redonda para irnos momentáneamente con nuestro amigo clombo. Spike Pez dice por aquí que si nos ponemos encima del espiráculo de un clombo con un vehículo, nos saldremos propulsados. Mito cazado Por alguna razón a clombo no le gusta jugar con una inocente caja de fiesta de pizza, pero lanzar un vehículo de una tonelada sí que le parece una buena idea. Es bastante complicado conseguir colocar un coche encima de clombo, ya que resbala un montón, pero es posible. Gracias por tu mito, Spike. Y finalmente finalizamos con el mito final de Kitsune Sat. En donde volvemos a hacer exactamente lo mismo que en el anterior mito, solo que esta vez con un tiburón. Esto de que haya dos mitos tan similares y pueda ponerlos como dos distintos es maravilloso. ¡Maravilloso! Mito posible Bueno, pues si os preocupaba un coche volador, no os quiero decir lo que puede que os pase si os cae un tiburón encima. Que puede que pese menos, pero tiene dientes y está muy cabreado. A decir verdad, es muy complicado subir un tiburón encima de un clombo. Este mito nos ha salido completamente de chiripa, gracias a un salto perfecto que dimos. Y encima, no se ve muy bien lo que ha pasado. Pero, ahí lo tenéis. Mito comprobado, podríamos decir. Gracias por participar, Kitsune. Y gracias a vosotros por quedaros hasta el final de este episodio. Dejad un like para demostrarnos vuestro amor. Y hablando de amor, en el anterior episodio de Fio de Creativa Hyper nos muestra los mejores mapas de San Valentín. No te lo pierdas y haz clic en la parte superior derecha del vídeo para tener suerte en este día tan especial. Y nada más. Recordad que para dejar vuestro mito tenéis tres opciones. La primera de ellas, aquí abajo en los comentarios de YouTube. La segunda en Twitter. Y la última en el post de publicación de este vídeo en Instagram, junto con el hashtag MitosFortnite. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal!